No vemos que la población perciba como algo próximo lo que pueda suceder dentro de 24 meses cuando se resuelva quiénes son los postulantes en cada uno de los partidos. Eso para la gente está muy lejos, absolutamente lejos. Y hoy se nos reclaman respuestas, respuestas para nuestros muchachos, respuestas para nuestra gente que incluso queda sin trabajo con 50 años y no puede reinsertarse, para los jubilados que tienen jubilaciones magras y exiguas, para la educación que no tiene respuesta, para la inseguridad que no se puede enfrentar con pleno éxito y para todos los desafíos del crecimiento, del desarrollo, de las políticas sociales y de las expectativas y soluciones que un gobierno le debe dar a su gente. Entonces, ¿qué es lo que a nuestro juicio hay que hacer? Hay que hacer este tipo de encuentros, hay que multiplicarlos en todo el país, hay que convocar a la ciudadanía. Es por esto que estamos acá, es por esto que estamos haciendo estas convocatorias, es por esto que vamos a seguir quizás hasta cansando a la gente frente a estas convocatorias, pero tenemos la necesidad de lograr que el país despierte del letargo. No podemos seguir soportando la inercia del no hacer nada por la sociedad en la cual vivimos, de no intervenir, de no sacudir al país de esta modorra que anestesia, donde los reconocimientos son en silencio y donde los agravios son públicos y abiertos, donde muchas veces la gente percibe que la política y los políticos no tienen respuestas. Creo que hay que multiplicar este tipo de encuentros. Lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, lo haremos con micrófonos y con actos de esta naturaleza. Lo haremos si fuere necesario caminando con otra gente en los distintos barrios por cualquier rincón de Montevideo, Canelones o el interior del país. Lo haremos casa por casa, pueblo por pueblo, lugar por lugar, porque me parece que solamente así podemos ser dignos del respeto que la actividad política merece y necesita.